Y es momento de salir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Jorge González, que nos tiene información importante. Jorge, adelante. Hola, gracias, muy buenos días. Y bueno, pues hace algunos minutos estuvo atorado un camión de caja seca. Es un camión de tres y media toneladas que lleva pasta, pasta para comer. Y bueno, pues esta situación se generó en el viaducto Miguel Alemán a la altura de la avenida de los Insurgentes. Pues cerca de hora y media estuvieron los elementos de policía pues tratando de hacer algo para sacar este camión de este bajo puente. Pero bueno, pues estuvo bastante complicado. Se le deshincharon todas las llantas y se le cambió de carril. Ni así lo pudieron sacar. Así es que bueno, pues optaron por sacarlo de reversa en uno de los carriles centrales. Está más alto el puente y por este puente, bueno, pues ya lo pudieron sacar hacia los carriles laterales. Esta situación, bueno, pues complicó sumamente la circulación para las personas que tomaban el viaducto Miguel Alemán del periférico hacia la zona de calzada de Tlalpan. Esta situación, como te repito, se generó a la altura de la avenida de los Insurgentes y ya por fortuna pues ha mejorado la circulación una vez que el camión ya se encuentra en los carriles laterales. En este preciso momento, bueno, pues el viaducto mantiene mucha carga vehicular, pero del otro lado los que vienen de Tlalpan hacia el perímetro de Río Becerra. Así es que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Está bastante nublado. Ya dejó de lloviznar en este perímetro. Sin embargo, la recomendación es manejar con mucho cuidado. Es el reporte que tenemos. Regresamos a Excelencia Televisión. Muy buenos días. Gracias, Jorge. Con toda la información, pues otra más de traileros. No acaban por entender que no caben por esos puentes y siguen pasando. Pero bueno, gracias, Jorge. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!